Desde el primer día que te veo La historia de nosotros es aquella de nunca acabar Fliparte tu belleza fue la que me cautivó Ya que cuando tomas una decisión como que te arrepientes y vuelves y me llamas Yo no puedo disimular Tú me vuelves loco Tengo que aceptar Que si con tu cuerpo choco El corazón se me acelera Yo te espero en la escalera para poderte besar Mami deja ya la pichadera Me está matando, le espera que me tortures Dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede Dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede Mami linda Me dices un día que me quieres Y al otro me peleas Siempre vuelves y me dejas No entiendo tus problemas Pero si te va o te queda Solo quiero que recuerdes Que soy yo el que siempre te resuelve El que te pone a brillar y a lucir como una dama El que bien rico te lo hace en la cama Siempre que anda conmigo entre todas tus resaltas Por más que digas tú vamos a papilar No, no, no Así, así Como mi mano te toca Me da mucho pesito en la boca Tu sexualidad es la que a mí me provoca Baby, my baby Yo estoy pa' volverte loca Imagínate un puerto lleno de rosas Y la pasión que nos sofoca Yo soy tu papacita, eres mi mamacita Siempre que nos vemos el mundo se paraliza Te pones nerviosa, se te nota en la sonrisa Donde hubo fuego siempre queda en la ceniza Desde el primer día que te vi Yo no podía creer que todo lo sucedía a mí El impacto de tu belleza fue la que me cautivó Su sonrisa de ángel fue la que a mí me motivó Oh, dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Oh, dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Oh, me tienes confundido No alteras mis sentidos Me vuelves loco, baby, cuando me hablas al oído Apretado el vestido, yo sorprendido Dice que no me ama, pero yo no me doy para vencido Tiene actitud de guerrera, se me pega para que la sintiera Me brinca como si fuera pantera Me fronteó para que pa'l segundo piso subiera Yo la cogiera sin importar lo que sucediera No digas que no me quieres y me prefieres Baby, así tú no eres, ¿a qué te refieres? Tus besos me sostienen, haga lo que le conviene No permitas que el corazón se le envenene Suéltate conmigo Oh, así, así como mi mano te toca Darte muchos besitos en la boca Tu sexualidad es la que a mí me provoca Baby, my baby Yo estoy pa' volverte loca Imagínate un puerto lleno de rosas Y una pasión que no sofocas Dice que no me quiere, pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no, no Dice que no me quiere, pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Baby, recuerda que yo te conozco Y tú como que mintiendo nunca has sido muy buena No Con tan solo mirarte a los ojos es lo que piensas Arcángel y de la Yeezy, homie Dímelo, Wisin W, Wisin, Sky Díselo, Lleon, P.F You gotta take it easy Mosty El dulce de coco hecho en Puerto Rico Easy, easy things are